Aprovecha la ocasión, ya que en cada vibración de acelerados arpegios nos brinda sonidos resquios que nos llenan de emoción. Es el arpa legendaria y trumento celestial, es leyenda, musical, ancestral y liberaria. Se trocan extraordinarias por esos acordes bellos, que detienen los resuellos ante excelsa melodía enmarcada en la autonomía con cintiñantes destellos. Y que resuene el torito, la banda o chiquisirí, se escuche con frenesí, venga ese clásico grito. Hoy el sombrero me quito para expresarse en ambas, en décimas, mi homenaje para un amigo muy fino, que eres mi ruta del primo, un carocho personal. Gracias.